Si lloremos a luz que guía mi camino Muso de mis versos y dueña de mi destino Cada mirada suya es un poema sin rima Latido que danza al compás de su ser Mis palabras fluyen como ríos desbordados Buscando en su corazón el refugio deseado Desde el primer instante se grabo en mi mente Mis sueños entrelazados con hilos de devoción Perdón si mis palabras son fuego en su piel Mi corazón no conoce fronteras en este querer Sueño con el amanecer bajo su mirada Acariciando su alma como brisa en la alborada Prometo llenar las noches con susurros de amor Perderme en el laberinto que es su corazón Señora jure amarla cada día que nazca Ser su banca a la tormenta, su paz en la calma Como estrellas que adornan el manto celeste De amor adorna su vida en cada gesto honesto En cada gesto, en cada beso, la promesa De un corazón que la tesoro por usted Usted mi musa en su mirada Encuentro mi hogar Susurros de amor acarician su corazón En este corazón soy yo Encontrado un hogar Donde desea quedarse En cada beso, en cada beso La promesa De un corazón que la tesoro por su belleza Usted mi musa en su mirada Encuentro mi paz Susurros de amor acarician su paz En este corazón soy yo Y el destino final Donde mis besos hallan su hogar Señora jure amarla Cada día que nazca Ser su banca a la tormenta, su paz en la calma En su mirada encuentro mi paz En este corazón soy yo Y el destino final En este corazón soy yo Y el destino final Donde mis besos hallan su hogar Señora jure amarla Cada día que nazca Ser su banca a la tormenta, su paz en la calma Su mirada encuentro mi paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video